¿Y cómo registrarte para ver el lote Duty Free Family Concert 2021? BTS, Super Junior, también TXT y más se presentarán en el evento anual de Loot y Duty Free Family Concert 2021. Así que no te pierdas este evento gratuito. Aunque las actuaciones son pregrabadas, los fandoms podrían reunirse con sus artistas favoritos durante la primavera y revivir sus mejores éxitos. Muchos de ellos están por hacer comeback en los últimos meses, así que sería una nueva oportunidad de escuchar sus más recientes éxitos. El concierto es gratis, solo debes tener un celular y una cuenta de TikTok. Eso sí, no se sabe si habrá un límite de registros, pero te decimos cómo conseguir tu código para poder ver el show el próximo 16 de mayo. Bueno, también para los que me estuvieron comentando y preguntando. El primer paso es ingresar a Loot y Duty Free. En el buscador puedes poner Family Concert o buscar el anuncio en su página principal. Una vez que hayas localizado el teaser, deberás dar clic en el botón rosa de Apply for Concert Admission. Ya sea que tengas una cuenta de Loot y Duty Free o no, te redirigirá a una pantalla Sync Up para registrarte o iniciar sesión. Si no eres un usuario, te dará dos opciones de membresía. Puedes elegir Lote Online, Duty Free Membership y tienes que aceptar los términos y condiciones. Abajo te aparecerá una ventana para ingresar tu celular o correo para poder recibir un número de verificación. Cuando lo ingreses y le des aceptar de nuevo, te aparecerá un formulario para llenar tus datos personales. Al guardarlos y darle en Apply, solo dale en Enviar y te regresará a la página inicial. Debes buscar nuevamente el anuncio del concierto y darle en el botón Check My Application. Para poder obtener el código con el que podrás ver el concierto por medio de TikTok, el ingreso se dará a partir del 16 de mayo. Con tu correo recibirás un email con un acceso directo donde deberás iniciar sesión con TikTok y poner el código que tuviste en tu registro. ¿Cómo, cuándo y dónde ver el Loot y Duty Free Family Concert 2021? Bueno, estos son los horarios. El 16 de mayo a las 2 a.m. en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. A las 3 a.m. en México, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Cuba. A las 4 a.m. en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia. A las 5 a.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. A las 10 a.m. en España. Y bueno, la line-up es la siguiente. BTS, Super Junior, D&E, Twice, Itzy y TXT. Los links de la transmisión simplemente es simplemente la cuenta de TikTok de Loot y Duty Free. Gracias a todos. Los links se ponen con la atención. Gracias a todos, en contacto M Hurricane mundial. Gracias a todos. Bye-bye. Los links de la transmisión también Christmas,